Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Lucy y en el vídeo de hoy les traigo algunas manualidades que ustedes pueden hacer utilizando stencil. Podemos hacer lindas pinturas de manera fácil y voy a utilizar también materiales reciclados. Y así podemos hacer manualidades bonitas y económicas. Ah, y no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal, ¿ok? Y espero que les guste del vídeo de hoy. ¡Gracias! 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 fueron las manualidades de hoy si les gustaron no te olvides de like suscribirte al canal si quiere también puede dejarme un comentario me diciendo cuál idea más le gustó un grande abrazo a ustedes y hasta luego bye bye y